y buenas a todos xandro comentando y estamos aquí en un nuevo episodio de juegos de la hambre min lc si chicos es muy parecido el servidor de mssg pero no premium esa es la única diferencia no premium si y un rato que me acomodo bien el micrófono y podemos comenzar a comentar o siempre muy bien estoy jugando con autifine siempre juego porque si no a veces hay tirones y se quejan que va a 23 fps no se quejen va de 20 a 30 aunque en minecraft extremo cuando usaba el pack de texturas el fateful me ponía me cago en mi micrófono tío me ponía que iba a 10 o hasta 0 fps es un día mejor no lo puedo creer 10 2 1 ya vamos tengo armadura casi completa uy 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 no 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 corre corre porque no corre mi jugador uy me venen voy a entrar acá que mi amigo me dijo que no vale creeper lagazo 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 canina y por qué hay monstruos no sé por qué pero yo me piro de acá cep que tengo carasco pero no tengo nada más o sea pero yo me piro de acá 20 13 tengo casco pero no tengo nada más osea pasa corriendo tío Ya sabía. Uy, que explotó el creeper. Uy, no. Uy, no. Tenemos que irnos. No, ¿qué por acá? Caca, chicos. Nunca venga por acá. Apenas tengo flechas. Con flechas. Que bug. Tengo lag, ¿eh? Un poco, tengo lag. ¿Un poco, Sandro? Yo creo que tienes mucho. Sí, últimamente. El servidor está parando con mucho lag. Vamos a ver ese carro que está por ahí. Y le vemos si hay algo o no hay nada. Tengo armadura. Uy, no. Uy, que hay un jugador. Que te pires. Uy, uy, uy. Hago el shifting. Y me voy. Porque sí. Si no, me mata. Si no, me matan. Uy, que me pegan. No, no, no. No, esto no puede estar pasando. No. No. Uy, que lag. Muy bien. Me matan y pauso el video. Ya sabía. Muy bien, chicos. Estamos aquí expectando. Pero vamos a volver a la lobby, ¿vale? Vamos a ir a la lobby. Y ya estamos acá. Vamos a meternos a este que hay nueve. Últimamente no hay nadie casi en el server. Y esta vez sí vamos a votar. Nos da tiempo para una partida más. S-Voat. Ok. No sé qué ha pasado. S-Voat. ¿Qué podemos? Universidad. No. S-Voat 3. Brisa del demonio. A mí me gusta más Brisa del demonio porque, pues, no sé, puedes, es con lava y puedes tirarlos al lava, hacerles la del troleo y todo eso. Sí, Brisa. No. No, Universidad Valenset, de nuevo. No, me gusta Universidad Valenset. Yo, yo tengo Skype, pero estoy, estoy muy ocupado, ¿no? No, ni siquiera lo tengo abierto, el tonto Skype. Muy bien, ya que mi Skype es este, miren. Sandro.2228. Póndelo. Minecraft Extreme lo voy a, lo voy a grabar hoy día justo. ¿Cuánto tiempo vamos ya de episodio? Cinco minutos. ¿Ves? No es, no es mucho, también. Bueno, una partida más. Dieciséis, quince. La experiencia es el... Este server es para la versión 1.7.5. Para el 1.7.9 no está aún. Solo para esas versiones. 1.7.2, así. No, no, no. Puto, así sin crit. Odio, así sin crit. Yo no sé qué le hago, porque últimamente estos servidores vamos muy mal. Este server está lleno de lag, chicos. No se lo imaginan, que está... Muy laggadas. ¡Eh, eh, tío! No, acá no se entra. Acá no se entra, chicos. Acá no se entra. Siempre se entra ahí. Ahí. ¡Corre! ¿Qué le pasa? Corre, mijador. ¿Qué le pasa? Corre, acá. Acá te puedes refugiar. Sin ningún cofre en especial. Sorry, Mo, tío. Acá te puedes refugiar. Sin ningún cofre en especial, tío. Oh, acá hay un cofre. Acá. Entra. Acá no hay nada. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Uy, acá, acá. No se abre. Esto, el trigo, que no nos sirve. Me gusta más llevar la mano que otra cosa. Esto, no, uf, no tengo arco, tío. Mucho. Uy, 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 qué laja, qué laja. Uy. Uy, que tengo que correr, que tengo que correr, macho. Uy, macho. Estamos durando en esta partida, tío Me lo creí que no íbamos a quedar tantos ¡Siete jugadores! ¡Mira, estoy sobreviviendo! ¡Y con arma! ¡Por fin, chicos! Muy bien, vamos a ordenar esto como a mí me encanta, chicos Esto acá Esto no me importa Esto acá, esto acá Comida primero ¿Qué me atragando, tío? Perla No hay nada, ningún cofre, no Esto por acá ¡Eh, eh, eh! ¡Qué lag que me viene esto! No sé por qué hay tanto lag en el servidor, eh Quedamos seis Hay uno que está arrasando con todos Que me parece haber visto Me parece haber visto su nombre, tío Por allá también, también puede estar Seis jugadores restantes Un jugador cayó en la batalla Pim, pam, pim, pam, pim, pam Que yo los voy a matar Que no tengo armadura Pim, pam, pim... ¡Oh, oh, oh, oh! A ver si yo ya tengo espada Por fin armadura Vamos a dejar acá Acá he dicho las espadas Muy bien, comemos No, no Primero dejamos esto La porquería Me largo Uy, 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 uy En servidores vamos mal, eh Vamos con mucho lag Ese ya lo cogí Ese No se me abre, tío Estoy dando clics Ah, me da igual Vamos a ir En serio, tío Muy bien, chicos Ya saben Si os ha gustado Si os ha encantado Like y favoritos Que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Chau, chau 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 Chau